No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se vio mi intimidad. Recientemente Gabriel Soto anunció que actualmente no se encontraba en un momento muy bueno financieramente hablando. Esto causado por el aislamiento, derivado del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Pero ahora esta situación se acaba de complicar muchísimo más, pues con la aparición de su tremendo video en redes sociales. Al parecer en Televisa ya no quieren saber más de él. ¿Será que este es el fin de la carrera del actor? Este es el muro de la fama y aquí te traemos todos los detalles. ¡Bienvenidos! En las últimas horas Gabriel Soto ha sido la tendencia número uno en muchísimos países. A través de redes sociales se ha filtrado ese video que está recorriendo las pantallas de muchas personas. En este video bastante inapropiado, que no deja nada a la imaginación, ha manchado su reputación como actor. A pesar de que él mismo haya asegurado que este video no es reciente. Y dejar en claro que pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema. A sus 45 años de edad, Gabriel Soto es considerado como uno de los actores maduros y tremendo galán de Televisa. Debido a este perfil, la empresa de San Ángel le ha ofrecido muchísimos papeles muy familiares en telenovelas, como mi marido tiene más familia y soltero con hijas. Esto para que la familia mexicana tenga la ilusión de tener a una figura paterna de ese calibre. Pero actualmente si Gabriel Soto se sentía súper asegurado, con su permanencia en Televisa representando a esta figura paterna, a este padre moderno modelo, esa imagen se fue a la basura. Después de que este video fuera visto por millones de personas en redes sociales. Y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación, todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado. Gabriel pidió que este tema se tomara con suma delicadeza, principalmente para garantizar el bienestar de sus hijas y de su pareja actual. Si bien Gabriel Soto ya tenía problemas con su reputación, después de que dejó a Geraldine Bazán para irse de novio con Irina Baeva, ahora con este nuevo escándalo las cosas se salieron de control. Y por supuesto que a los ejecutivos de Televisa no se les va ni una. Y no les agrada para nada este nuevo problemón. Imagínate qué tan malos se tomaron este escándalo, que la productora Carmen Armendariz ya está buscando el reemplazo de Gabriel Soto en la telenovela, que se va a estrenar o se iba a estrenar en este 2021, en la cual Gabriel Soto iba a ser el protagonista. En esta telenovela Gabriel Soto interpretaría a un hombre que se casó con la hija de su jefe, pero después empiezan a surgir varios conflictos con sus principios después de que conoce a una mujer, que le hace dudar acerca de su fidelidad y del amor de su hija. Este papel estaría lleno de rectitud, moralidad, sentimientos buenos y mucha seriedad, cosa que ahorita con los videos de Gabriel Soto, esta imagen sería imposible de sostener. Por tal motivo la productora está pensando muy seriamente en cambiar de protagónico y buscarse a otro actor, principalmente para que la gente pueda conectar con la persona y entienda su situación. Y al final de cuentas que Gabriel no echa a perder la telenovela. En la empresa de San Ángel existe una enorme indignación con el actor, por haber sido tan descuidado y que este video saliera a la luz pública que se filtrara, pues independientemente de perder a uno de sus galanes más icónicos, Televisa también está perdiendo un dinero considerable al tener que dejar ir al actor, de proyectos en los cuales él ya estaba contemplado, los cuales incluso ya empezaron grabaciones. Si efectivamente la finalidad de Televisa es correr al actor, no les costaría nada quitarle su exclusividad, debido a que en este contrato se especifica que todo talento debe mantenerse al margen, no pueden tener escándalos y si estos ocurren, no deben de manchar ni afectar la imagen de la empresa. Por tal motivo ya se está esperando que se anuncie que a Gabriel Soto le quiten su contrato y su exclusividad, asegurando que la relación laboral con la empresa de Emilio Azcárraga pronto llegue a su fin por no convenir a sus intereses. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas de los comentarios que hizo Gabriel Soto? ¿Crees que Televisa efectivamente le quite su contrato de exclusividad a Gabriel Soto? ¿Crees que más adelante el actor salga a dar más declaraciones? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.